El sistema de bibliotecas, documentación e información de la Universidad de Costa Rica te da la más cordial bienvenida en este inicio de semestre. ¿Sabes qué es el SIPDI? Es el sistema conformado por las bibliotecas de todas las sedes y recintos de la UCR a nivel nacional. Te ofrecemos una gran variedad de recursos con prestigio y calidad garantizados, colecciones de libros, revistas, tesis, periódicos, normas, videos y documentales. Y todo este material e información que comprende las diferentes áreas del conocimiento lo puedes acceder tanto en formato físico como en digital. De esta manera podrías realizar todas tus actividades académicas de forma exitosa. En nuestro sitio web sibdi.ucr.ac.cr encontrarás el catálogo o pack desde donde podrás visualizar todos los documentos en físico que se encuentran en el SIPDI. Del mismo modo, los repositorios te ofrecen información valiosa en texto completo. Por ejemplo, la información científica y académica de las universidades públicas de Costa Rica. Además, si buscas información científica actualizada y validada por expertos, no podés dejar de consultar las bases de datos especializadas. Para descargar la información, ingresa con tu cuenta de correo institucional. ¿Sabes cuáles son los principales servicios del SIPDI? Por ejemplo, mediante referencia virtual podrás acceder a servicios sin salir de casa. Te brindamos capacitaciones y orientación en el uso de bases de datos especializadas y la aplicación de formatos de citación. Mediante la transferencia digital de documentos, podés recibir por correo electrónico una parte digitalizada del material impreso. Ofrecemos servicios especializados dirigidos a la comunidad universitaria con condición asociada a discapacidad. Desarrollamos programas como Te damos una mano, donde asesoramos a los estudiantes en la búsqueda de información y uso eficiente de herramientas para proyectos, como lo son la tesina o la tesis. También resolvemos consultas por diversos medios de comunicación. El chat, pregúntele al bibliotecólogo, nuestras redes sociales, atención telefónica y el correo electrónico. Si tienes alguna duda o necesitas de alguno de nuestros servicios y recursos de información, recuerda que estamos para apoyarte. ¡Acercate a las bibliotecas! Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a las redes del Sistema de Bibliotecas. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Rebeca Guzmán, soy parte del equipo de redes del SIPDI y hoy me encuentro muy bien acompañada de mi compañera Sara Cascante. Ella es referencista de la Biblioteca de Ciencias Agroalimentarias y justamente la charla que vamos a tener hoy o la capacitación que vamos a brindar en vivo es acerca del sistema de citación ICACATIE, el sistema o el formato que necesitan las personas que estudian en el área de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias. Así que estamos, bueno, muy complacidos de estar con ustedes y muy agradecidos de que nos acompañen esta tarde. Muy buenas tardes, Sara. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Rebeca. Muy buenas tardes a todos los que están conectados. Me siento muy complacida de compartir esta tarde con todos ustedes y poder mostrarles un poquito de lo que son las citaciones y las referencias de las normas técnicas para las ciencias agroalimentarias. Espero que sea de mucho provecho en el uso para sus investigaciones. Claro. Sara, si nos puedes contar un poquitito de por qué es importante que los estudiantes de estas áreas, y bueno, quien lo requiera, aprendan a utilizar este sistema de citación. ¿Cuál crees que es el aspecto primordial o principal? ¿En dónde está su importancia? Claro que sí, Rebeca. Y sí, es muy importante porque toda buena investigación debe respetar el derecho de autor por la honestidad académica, por la ética personal de cada uno de nosotros. Es importantísimo aprender a referenciar y a citar a la persona para darle el crédito al creador de esa idea. Por eso es de suma importancia que haya un formato que les indique cómo realizar ese tipo de investigación, de información. Yo siempre les estoy reiterando a los estudiantes que cada vez que van a hacer un trabajo de investigación, que tengan a mano la norma para que cada vez que necesiten revisarla, lo hagan y vayan y no cometan ese error de copiar documentos sin citar. Claro, por eso es la importancia que la aprendan. Claro, importantísimo eso que estás mencionando, Sara. Además que también me imagino que es fundamental iniciar la vida universitaria, ¿verdad? Y la vida académica ya conociendo este sistema de citación, ¿verdad? Ya manejándolo bien, ¿verdad? Desde el principio para que no nos agarre como muy tarde en este periodo de vida universitaria y podamos tener un buen manejo de todo lo que se requiere para nuestra carrera universitaria. Y bueno, Sara, sin más, te invito a compartir la pantalla y que puedas ayudarnos con esta capacitación, iniciar con esta capacitación y enseñarnos lo que traes para hoy. Mientras Sara nos comparte la pantalla, yo quisiera contarles además que pueden hacer sus consultas a través de nuestras redes sociales, compartir nuestras redes sociales, compartir nuestra cuenta de Facebook, compartir nuestra cuenta de Instagram. Además, tenemos una cuenta en YouTube donde la grabación va a quedar lista, tanto aquí en Facebook como en YouTube. Vamos a tenerla accesible para todos ustedes para que la puedan repasar, para que la puedan ver o compartírsela a sus compañeros. Y como les digo, recuerden que pueden hacer consultas a través de nuestro chat de Facebook, donde nuestro compañero David va a estar evacuando cualquier consulta que tengan. Y además, si tiene una consulta específica acerca de lo que Sara hoy nos va a compartir, por favor, hágala. Al final vamos a estar evacuando todas las dudas. Sara, podés iniciar. Muchas gracias. Gracias, Rebeca. Pues sí, hoy lo que les traigo es una demostración sobre la elaboración de citas y referencias sobre las normas técnicas para las ciencias agroalimentarias. Antes voy a contarles un poquito sobre estas normas. Este manual fue realizado mediante investigación colaborativa entre el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el ICA, y el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, el CATIE, con el fin de contribuir con el sector agropecuario y brindar este insumo para la elaboración de sus publicaciones. Su primera versión fue publicada en 1964. En el 2016, el ICA y el CATIE actualizaron el manual, siendo la quinta edición. Esta actualización fue realizada con base a normas internacionales de redacción científica, adaptándolas a las necesidades de los investigadores del área. Brinda orientación para la elaboración de las referencias y citas bibliográficas de publicaciones, como también para los diferentes tipos de fuentes electrónicos y otros formatos. Esto es como una pequeña introducción de cómo fue elaborado el manual de normas, de técnicas para ciencias agroalimentarias. Yo realicé esta presentación de forma en dos partes. Primero voy a hablarles un poquito sobre cómo se realizan las citas bibliográficas y después vamos a ver lo que son las referencias bibliográficas. En este caso, vamos a iniciar con las citas bibliográficas. Sabemos que las citas bibliográficas es todo el conocimiento que se toma de otros autores para sustentar o dar apoyo a nuestros trabajos de investigación. En este caso, las citas bibliográficas se pueden realizar de dos maneras, de contextual o directa o textual y directa. La contextual y directa es cuando el autor expresa con sus propias palabras ideas tomadas de documentos de otros autores y los elementos que se utilizan para realizarlas serían el autor y el año. Mientras que la textual o directa es cuando se copia el párrafo textual sin omitirle ninguna palabra. No se le debe cambiar ninguna palabra a ese párrafo. Como bien lo dice, es el párrafo textual. Y los elementos que se necesitan es el autor, el año y la paginación para realizar esa cita. También se pueden realizar las citas de dos maneras, citas cortas y citas largas. Las citas cortas son las que contienen 40 o menos palabras. Se incorporan directamente en el texto entre comillas. Mientras que las citas largas son las que tienen más de 40 palabras. Y se colocan en un párrafo aparte con un margen más amplio a ambos lados. Esto en la norma lo llaman como un párrafo estrecho. Que va como centradito con los márgenes más amplios a ambos lados. La forma de redactar la cita se hace también de dos maneras. Con énfasis en el autor y con énfasis en el texto. Aquí les traigo un ejemplo. En este caso, por ejemplo, tenemos con énfasis en el autor. Iniciamos la cita con el apellido del autor. Y entre paréntesis, anotamos el año, dos puntos y el número de página donde se tomó la cita. Como esta cita es una cita de menos de 40 palabras, la encerramos entre comillas. Y la anotamos dentro del texto que estamos realizando. Como pueden ver, las comillas que utilizamos aquí son comillas angulares. Son las comillas españolas. Dice que se puede usar las comillas inglesas o simples, pero le dan más énfasis a la comilla española. El otro ejemplo, que es con énfasis en el texto, es porque anotamos el texto y al final el autor. Como en este caso, esta cita contiene más de 40 palabras. Entonces, se les deja un margen más amplio a ambos lados. Y al final anotamos el autor entre todo lo que vimos en la cita de menos de 40 palabras, pero nada más que el autor dentro de los paréntesis. Como pueden ver aquí, Jiménez, el año, los dos puntos que nos indican que sigue el número de página donde se encuentra la cita. Siguiendo acá con los ejemplos, cuando tenemos una cita con dos autores, lo haríamos de esta manera. Morales y Campos. Vea que anotamos la conjugación I entre los dos autores. Morales es un autor y Campos es el otro autor. Se anota igual, entre paréntesis, el año de publicación, los dos puntitos, el número de página donde se encontró la cita y realizamos la cita encerrada entre las comillas angulares. En el caso de tres o más autores, desde el primer autor, no se anotan todos los autores ni nada. Lo que se anota es el primer autor seguido del et al. El et al tiene que ir en letra cursiva y entre paréntesis anotamos lo de igual que las demás citas. El año, los dos puntitos, el número de página, menciona que y seguimos con la cita. Como pueden ver en esta cita, yo anoté aquí dos puntitos para dar a entender que la cita que voy a hacer aquí es una cita de más de 40 palabras y que la inicié. Ay, perdón. Y que la inicié. Ay, perdón. Y que la inicié. Me estoy lleno. Y que la inicié con, 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 con el autor. No terminé la cita de 40 palabras con, con, no la, no la terminé con el autor. La estoy iniciando con el autor. Entonces se hace de esta manera. Aquí se anota aquí, como les dije, y se anota las, las citas entraditas después de los dos puntos. Publicaciones sin fecha. En este caso, cuando la publicación no trae fecha, anotamos la, las abreviaturas S punto, F punto, entre paréntesis. Igual dos, los dos puntitos y la, y la, y el número de, de página donde se encuentra la cita. En este caso, la norma recomienda que si, que si el artículo no trae fecha, se hace de esa manera. Pero que es recomendable buscar la fecha de copyright, la fecha de derecho de autor. Y si fuera el caso, entonces se anota la fecha con la c minúscula, se anota la c minúscula antes de la fecha. O si, si, si utilizamos una aproximación de esa fecha, de ese año, anotamos el año con un signo de pregunta después. Pero es recomendable buscarle una aproximación de fecha o la de copyright. Si ya no tiene, entonces utilizamos la abreviatura S punto, F punto. Textos citados por otros autores. Esto es lo que llamamos en otras, en otras normas, este, fuentes secundarias, fuentes de información secundarias. En este caso se haría de esta manera. Hernández coma citado por Gómez. Me explico. Si yo tengo un documento, tengo a mano un documento y ese documento es el de Gómez. Y resulta que Gómez citó a Hernández y la cita de Hernández a mí me gusta. Entonces, yo quiero anotar esa cita en mí, en mi documento. Lo tendría que citar de esta manera. Hernández citado por Gómez. Porque yo, el artículo que tengo en mano es el de Gómez. Aunque recomienda la norma que esto se hace si no encuentra el artículo original de Hernández para poder ir a hacer esa cita directamente. Entonces, lo haríamos de esta manera. Si no encontramos el artículo original de Hernández, lo haríamos de esta manera. Y también lo podemos hacer de esta otra manera. Iniciando por el texto. Al seleccionar los cultivos, seguimos la cita y cerraríamos todos los autores dentro de un paréntesis. Publicador. Publicación sin autor. En este caso se recomienda iniciar la cita con énfasis en el texto. Y pondríamos las tres primeras letras del título del artículo. Como en este caso, el artículo iniciaba con el título estancamiento de ato. Entonces, anotamos las tres primeras palabras, puntos suspensivos, para dar a entender que el artículo seguía y el año de publicación. Se cierra entre paréntesis y ahí estamos realizando la cita con una publicación sin autor. Cita de comunicaciones personales. Las comunicaciones personales, recordemos que son todas aquellas que realizamos como, por ejemplo, una entrevista, una carta, qué sé yo, ahora está en WhatsApp. Es una comunicación personal y podemos utilizar algo que nos dijeron por el WhatsApp. Entonces, este tipo de comunicaciones nosotros las realizamos y las anotamos al pie de la página. Esto no va en la lista de referencias. Esto se anota al pie de la página y se haría de esta manera. Por ejemplo, este caso es una entrevista. Y aquí tendríamos el apellido del autor, los apellidos del autor, una coma, la inicial del nombre, este, el puntito, ¿verdad?, que lleva para separarlo del día, el mes y el año de publicación. El nombre que se le dio a la entrevista, ¿verdad?, porque andaba investigando sobre ecuaciones alométricas y entre paréntesis anotamos entrevista. El lugar donde se realizó la entrevista, el país y el lugar donde trabaja la persona que se entrevistó. Y así sucesivamente los siguientes casos, nada más que en este fue una conversación por correo electrónico, un correo electrónico, perdón, y el siguiente fue una conversación por Skype. Pero el formato viene siendo el mismo. Acá les traigo un ejemplo. Que sería este, por ejemplo, Delgado Víctor, ¿verdad?, fue a quien se le hizo la entrevista. Y este es un parrafito de la entrevista que se le hizo a Víctor, a Delgado, ¿verdad? Y al final del parrafito que se tomó de la entrevista, se anota el numerito que nos hace ver que esta es la referencia de la entrevista que se le hizo a Víctor. Aquí está el año que fue el 20 de marzo del mes, ¿verdad?, y el día, el mes y el año que fue que se le hizo la entrevista. El nombre de la entrevista, época de siembra del arroz en la finca La Cueva, entre paréntesis de entrevista, el lugar que fue en Guanacaste, Costa Rica, que es el país, y el lugar donde trabaja este autor, que es Víctor, ¿verdad?, que fue el de la entrevista. Esto es más o menos una reseña de cómo podríamos citar los documentos. No sé si hasta aquí, Rebe, ¿hay alguna consulta? Gracias, Sara. Por el momento no tenemos ninguna consulta dentro de nuestras redes sociales, pero yo sí quería, bueno, que pasáramos a la siguiente parte, ¿verdad?, que es la parte de referencias bibliográficas, y que pudieras tal vez hablarnos o explicarnos qué es una referencia bibliográfica. Sobre todo porque a veces no sabemos, si estamos iniciando la universidad, no sabemos por qué los profesores nos dicen que hagamos referencias bibliográficas, ¿verdad?, sobre todo cuando venimos del colegio y tal vez no nos han enseñado esta buena práctica para nuestras investigaciones. Entonces, Sara, contanos qué es una referencia bibliográfica, por favor. Pero antes de eso, discúlpame, recordarle a la gente que puede hacer sus consultas a través de redes sociales, o que también puede dejárnosla luego en nuestras redes también, o luego vamos a compartir los datos de Sara también, para que puedan comunicarse con ella directamente, pero les agradecemos que estén aquí conectados con nosotros, a todas las personas que están a través de Facebook y que están en YouTube. Ahora sí, Sara, si podés aclararnos sobre este tema de referencias bibliográficas. Claro que sí, Rebeca. Una referencia bibliográfica es un conjunto de datos que nos ayudan a identificar aquellas fuentes de información que fueron consultadas o que fueron utilizadas como apoyo teórico en una investigación. Entonces, ese conjunto de datos nos lleva a buscar ese documento que nosotros vimos en esa publicación, si es que nos interesa, ¿verdad? Al respecto, Rebeca, estas referencias se ordenan alfabéticamente en el trabajo que nosotros estamos realizando. Se ordenan alfabéticamente a partir de los apellidos e iniciales del nombre de los autores, o sigla o nombre de los autores corporativos. También, en el caso de no tener autor, lo que se alfabetiza sería el título del documento. O sea, ahí sí iría todo el título del documento. No importa que sea muy largo, se anota todo el título del documento. Tal vez vimos en la cita que en la cita lo que se anota son las tres primeras palabras del título y puntos suspensivos. Pero en la lista de referencia, ahí sí tiene que ser todo el título completo. Y esta lista va al final del trabajo que nosotros estamos realizando. Perfecto, Sara. Súper claro quedó. Y si podés entonces continuar con esta parte de referencias bibliográficas ya con el detalle, por favor. Claro que sí. También voy a agregar aquí esto de que las referencias de un mismo autor se ordenan cronológicamente por año de publicación, iniciando con las más antiguas, ¿verdad? Para más o menos complementar ahí la idea. Claro que sí. Bien. También en la elaboración de listas bibliográficas hay dos maneras de titularla. Está la bibliografía o literaturas consultadas, o literatura citada o lista de referencia. Pero sí hay una diferencia entre ellas dos. Cuando nosotros decimos bibliografía o literatura consultada, es cuando la lista de referencia contiene todas las fuentes documentales utilizadas como apoyo para adquirir el documento. Y cuando decimos que es literatura citada o lista de referencias, es porque ahí vamos a utilizar únicamente las referencias de las fuentes documentales que hemos citado, ¿verdad? Entonces, ahí es donde está la diferencia según la titulación, ¿verdad? De la lista de bibliografías. Aquí les traigo ejemplos, ¿verdad? De cómo se harían esas referencias. En el caso de un libro impreso, tenemos aquí el formato básico. Iniciamos con los apellidos del autor. Se inicia con los apellidos del autor y la inicial del nombre, ¿verdad? El año de publicación. El título de la publicación. Subtítulos si lleva. La edición. La mención del autor secundario si lo tiene. La ciudad de publicación. El país. La editorial. Y el número de páginas que tiene ese libro. Series si lo tiene. Y notas si se le desea poner alguna nota. Tenemos el ejemplo aquí. Por un autor. En este caso, bueno, iniciamos con el título. Que es régimen. La coma. La inicial del nombre. Un punto. El espacio para seguir con el año de publicación. Aquí llevaría un punto para dar el distanciamiento entre el título. Que en este caso es el café en Costa Rica. Los dos puntitos para indicar que sigue un subtítulo. Que iría en minúscula. Subtítulo de ahí en adelante. La edición. Que siempre se pone de la segunda edición en adelante. La ciudad. Una coma. Costa Rica. Otra coma. Y que es de la editorial UCR. Generalmente dice que cuando es la editorial que lo pongamos de lo más consiguio. Y en este caso. Este. Se pueden poner las siglas. Y es un autor corporativo. Y se anota. UCR. Punto. Y la cantidad de páginas que tiene ese libro. De igual manera con el autor. Recordemos que. Este. Este. En el. Aquí. Cuando hay más de un autor. Tal vez. Podemos recordar que en una cita. Se anota el primer autor. Y se le pone Elliot Al. Cuando realizamos la cita. Pero. En la referencia bibliográfica. Lleva todos los autores. Todos. No se omite ningún autor. Y van separados. Por un punto y coma. Entonces. Se anotaría. Los. Apellidos de los autores. Coma. La inicial del nombre. Y. Se divide con un punto y coma. Como en este caso. Aquí dividimos con otro punto y coma. Y así sucesivamente. Pero. Aquí no se anota la conjunción. La. La conjugación. Entre. El. El último. Este. Autor. Va totalmente seguido. El año. ¿Verdad? De. De publicación. El título del libro. Igual. Y. Que es de la segunda edición. La ciudad. El país. Este. En este caso. Era uno de la editorial de la Universidad Nacional. Entonces. Se anota. Una. Y que tiene. Ochenta páginas. El libro. Así es. Como sucesivamente. Se van. Este. Realizando las. Las. Referencias. De. Libros impresos. Cuando tenemos un libro. Con autor corporativo. Entonces. Lo que anotaríamos. Es. La sigla. De ese. De esa entidad. Y entre paréntesis. Se anotaría. El nombre completo. Una coma. Y. Este. El país. Y se cierra. El paréntesis. En caso. De que. De que. De que ese autor corporativo. No tenga. Qué sé yo. Figla. O no sea muy conocida. Entonces. Se anotaría. El. El nombre completo. Con la coma. Y el país. Pero no se encierra. Entre paréntesis. Y todo sería. Igual. Qué más les puedo decir. Del autor corporativo. Ah bueno. Sí. Si el autor corporativo. Este. Es. De una entidad. Que dentro del. Nombre. Lleva. El país. Entonces. En ese caso. No se repite. El país. Después de la coma. Por ejemplo. Universidad de Costa Rica. Que le pondríamos aquí. UCR. Entre paréntesis. Pondríamos. Universidad de Costa Rica. Y ahí cerraríamos. No le pondríamos Costa Rica. Para no repetir. El país. Eso. En caso. De autor corporativo. En libros. Electrónicos. En línea. Bueno. Este formato. Básico. ¿Verdad? Aquí lo presentamos. Este. Notan los apellidos. Las iniciales. Del nombre. El año. De publicación. El título. Y el título. Y subtítulo. Pero. Como está en línea. Después del título. Nosotros. Anotamos. En línea. Entre paréntesis. Luego viene la edición. Viene la mención. Del autor secundario. Si es que lo tiene. Es. La ciudad de publicación. El país. La editorial. La paginación. Y aquí. Como es en línea. Tenemos que poner. El consultado. El día que se consultó. ¿Verdad? Ese. Ese libro electrónico. Entonces el día. El mes. Y el año. Y también la disponibilidad. Como vemos en el ejemplo. En este caso. Tenemos este libro. De Baduy. Que. Se anotarían los. Los apellidos. ¿Verdad? Acá. El nombre. La inicial del nombre. Punto. El año de publicación. Lleva un puntito. ¿Verdad? Después del año. Luego seguimos con el título del libro. Y aquí agregaríamos que este libro. Se encuentra en línea. Y que es la cuarta edición. Que esta es la ciudad. Que este es el país. Y. Este. La ciudad y el país. Van divididos por una coma. Igual. Dividido por una coma. Sigue la editorial. Que es. Perzo. Eh. Un punto. Y la cantidad de páginas. Que tiene el libro. Y el día que se consultó. Este libro. Este libro fue consultado. El 9 de marzo. Eh. Del 2021. Dividido de un punto. Eh. Decimos la disponibilidad. Que fue. Que fue. Accesado. Por esta dirección. Entonces. Así se van. Se van realizando. Cuando son libros en línea. Que lo que tiene. Además de un libro impreso. Es anotarles. Que es en línea. El consultado. Y la disponibilidad. Perdón. Me fui a buscar el libro. Mirá. Pero acá. No se preocupen Sara. Tranquila. Sí. Apretaste el libro. Y vamos a. Pero para que. Sí funciona. Exactamente. Sí funciona. No hay ningún problema Sara. Puedes continuar. Tranquila. Bien. Ahora vamos con. El artículo de revista. Impreso. Eh. Tenemos el formato básico. Igual. Que viene siendo. A veces. Uno dice. Qué haurido. Que es un poco esto. Pero si nos damos cuenta. Vienen siendo formatos. Muy similares. Lo que cambia. Son. Algunas cositas. Dependiendo del tipo. De. 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 De documento. En el caso. Del formato. De la revista. Podemos ver. Que todo va igual. Los apellidos. Las iniciales. Del nombre. El año de publicación. Nada más. Que aquí ponemos. El título. Del artículo. Y luego. El nombre. De la revista. ¿Verdad? Porque es un artículo. De una revista. Y pueden ver también. Que estas referencias. Todo va como. De la misma letra. No lleva ninguna cursiva. En otras. En otras. Normas. Que se dan. No lleva ninguna cursiva. Los únicos nombres. Que van en cursiva. Son los. Los nombres científicos. De las plantas. Y de los animales. Esos son los que van en cursiva. En una referencia. En este formato. ¿Verdad? Aquí anotamos. El nombre de la revista. El volumen. El número. Entre paréntesis. Los dos puntitos. Dándonos a entender. Que es la página. En este caso. Sería. La página inicial. Y la. Y la. Y el. La página. Final. ¿Verdad? De ese artículo. Aquí tenemos el ejemplo. Este artículo. Lo que tomé. Es de Arce Quesada. Coma. Y de que ella. El nombre de ella. Es Silvia Elena. Se pueden anotar. Los dos nombres. Se los trae la publicación. Y como pueden ver. Van seguidos. Sin ningún espacio. Y sin ningún punto. Van a. Arce Quesada. Coma. S.E. Punto. No llevan espacio. Por si. Por. Por la inicial del nombre. Luego sigue. La fecha de publicación. Luego tenemos. El. El. El título. De. De la revista. El nombre. De la. De la revista. También. Que es. En este caso. Sería. La agronomía costarricente. Va separado. Por un punto. ¿Verdad? Después. Del título. Seguimos con la. Con el nombre. De la revista. Luego viene. El. Volumen. Entre paréntesis. Este es el número. Y los dos puntitos. Que nos dicen. Que este artículo. Inició. En la página 81. Y que terminó. En la página 108. Si lo vemos. De forma electrónica. Viene siendo. Todo igual. Lo que anotaríamos. La diferencia. Que anotaríamos. Es. En línea. Después del título. Igual. Igual. Este. Anotarle. El consultado. El día. Mes. Y año. Y la disponibilidad. Como lo tenemos. En el ejemplo. Y a este caso. Este caso. Este. Es una. Un artículo. Que encontrae. En una base de datos. Entonces. Si. Según aquí. La norma dice. Que si nosotros. Vemos. Sertinente. O necesario. Anotar exactamente. El medio. Lo podemos hacer. Si no. Solamente. Dejamos en línea. En este caso. Podemos poner. Que fue tomado. De una base de datos. Entonces. En línea. Base de datos. Se anota todo. Igual. Igual. Que. Lo que vimos anteriormente. Nada más que entre paréntesis. En línea. Coma. Base de datos. El nombre de la revista. Este caso. Trae solo. Volumen. Entonces. Lo hacemos de esta manera. Seguidamente. Los dos puntitos. Y la página. Final. La página inicial. Y la página final. Del artículo. El día que fue consultado. Y la disponibilidad. Como pueden ver. Este artículo. Este. Traía. Este. Dirección de Dulce. Entonces. También. Se anota. La dirección de Dulce. Y lo trae. Si no lo trae. Anotamos. La dirección. De donde se encontró. Como en el caso. Este. Siguiente. Que fue. Una revista. La revista. De biología tropical. Que la encontramos. En línea. En la dirección. Del portal. De revistas. De la UCR. Pero todo. Se anota igual. Nada más que después del título. Entre paréntesis. En línea. Y anotar de más. El día que fue consultado. El mes. El año. Y la disponibilidad. Como para que les quede claro. Qué es lo que lleva de diferencia. Entre un libro impreso. Y un. Entre una revista empresa. Y una revista electrónica. Seguimos con. Con los ejemplos. En este caso. Tenemos este. El ejemplo. De una tesis impresa. En el caso. De la tesis impresa. Igual. Se anotan los apellidos. La inicial. El nombre. El año de publicación. El título. El subtítulo. Acá. Sí hay que anotar. El grado académico. De. De esa. En la tesis. La ciudad. El país. Donde se ubica la institución. El nombre de la institución. Que otorga el año. Se puede anotar. Las siglas. O el nombre completo. Y la cantidad de páginas. Que tiene esa tesis. Tenemos el ejemplo. Los apellidos del autor. Coma. La inicial del nombre. El punto. Al terminar la inicial del nombre. El año de publicación. El punto. El nombre. El título de la. De la tesis. Que viene terminando. Con las tesis. Caen títulos muy grandes. El título de la tesis. Que viene terminando acá. Entonces el punto. Y aquí es donde pondríamos. El grado académico. En este caso. Es una tesis de licenciatura. En la ciudad. Que es San José. El país. Costa Rica. Y la institución. Que otorgó. El grado. Pues la UCR. Entonces anotamos la sigla. Porque nos dice que podemos anotar la sigla. El punto. Y la cantidad de páginas. Que trae esa tesis. En este caso. Es un ejemplo. Igual. Solamente que. Lo anoté. Para que viera que. El grado académico. Este. En este caso. Es un doctorado. Vemos aquí. Que el grado académico. Es un doctorado. Este. Que la ciudad. Es Bonn. El país. Alemania. Y que la universidad. Que otorgó. El. El. La institución. Que otorgó el título. Es la universidad. De Bonn. Y que está. Esta tesis. Tiene 120 páginas. Las tesis electrónicas. Vienen siendo igual. De la misma manera. Lo que se le agrega después del título. Es en línea. En todas las referencias. Hay que tener claro. Que cuando tomamos algún artículo. Este. Electrónico. En línea. Ponemos en línea. Porque pueden haber. Artículos que no están en línea. Pero con electrónica. Por ejemplo. Por ejemplo. Pueden estar en un CD. Entonces. En este caso. Si estuvieran en un CD. Anotaríamos aquí. ¿Verdad? En este caso. Están en línea. Y. Este. Se anotaría. Entonces. Este. La tesis electrónica. Igual. Solamente. Se le anotaría. En línea. Y. Se le anotaría. La fecha. La fecha. Que se consultó. Y la disponibilidad. Como el caso anterior. Como el ejemplo anterior. Ya acá. Este. Realizado. De que tenemos. Los autores. Los apellidos de los autores. La inicial del nombre. Como son dos. Los dividimos. Con punto y coma. Y seguimos. Con el segundo. Autor. Está. El año de publicación. El título. De. De esa. De esa tesis. Y. Al terminar el título. Anotar. Que es en línea. Este. Es una tesis de licenciatura. Aquí anotamos el grado. Este. La ciudad. El país. Y que fue otorgado. Por la UCE. La fecha. Que lo consultamos. Día. Mes. Y año. Un punto de separación. Y disponible. Y anotamos. La dirección. De donde fue disponible. Así. Sucesivamente. Se van mirando. Todos los. Los. El tipo de. De documentos. Que tenemos. Para realizar. Las referencias. Este. Este. Este formato. Trae. Trae. Muchas. Referencias. Claro está. Que esto es como. Algo. Lo más básico. Y lo más. Y lo más. Yo diría. Que lo que. Más. Utilizamos. Pero. Pero. Viene con todo. Con todo. Lo que se necesita. Según. Este. En este caso. Vea que nos dice. Comunidad virtual. Que ahorita. Estamos utilizando. Muchos. Muchos. Documentos virtuales. ¿Verdad? Entonces. Acá le llaman. Comunidad virtual. En este caso. Yo les traje. El ejemplo. De un blog. ¿Verdad? ¿Qué necesitamos? Para citar un blog. Para citar un blog. Bueno. Está el autor. Día. Mes. Y año. De publicación. De ese blog. Este. El título. De ese blog. O subtítulo. Si trae. Y anotar aquí. El medio. Entre paréntesis. Luego. La ciudad. ¿Verdad? De publicación. El país de publicación. La editorial. O publicador. ¿Verdad? Este. Fecha de consulta. Y disponibilidad. ¿Verdad? En este caso. Aquí. Anotamos igual. Todos los datos del autor. Igual que las demás. Las demás. Este. Referencias. El día. Que se. Que se realizó ese blog. El mes. Que se realizó ese blog. Este. Fue en el 2020. El título que le dieron al blog. Fue desde el despacho. Eh. Con un subtítulo. Soluciones innovadoras. Este. Soluciones innovadoras. En agricultura. Y medio ambiente. Este. Pueden ver que. Aquí. Está en mayúscula. Después del subtítulo. Pero ahí sí se anota. Tal y como viene en el blog. Este. Entre paréntesis. Ponemos en línea. Coma. Y el medio. ¿Verdad? Que era blog. Se cierra el paréntesis. Anotamos que fue el de Tuzrialba. Que el país. Es Costa Rica. Y que el publicador. Fue el calle. Es el día que se consultó. Que fue el 27. ¿Verdad? De marzo. Eh. Del 2021. Y que está disponible. En esta dirección. Podemos ver que la dirección. Nos lleva al blog. Esto en cuanto a lo que es un blog. ¿Verdad? Eh. Redes sociales. ¿Verdad? Como el Twitter. Como el Facebook. ¿Verdad? Que se están utilizando mucho también. ¿Cómo podríamos referenciar. Algo que tomamos de estos tipos de. De herramientas. Eh. En este caso. Es un Twitter. Eh. Que fue. Que. He tomado de la biblioteca. Eh. Conmemorativa Orto. Este. Aquí anotaríamos que es de Costa Rica. ¿Verdad? Porque es de la biblioteca. Eh. El año. El día. El mes. Y el año. De. En que se publicó. Este. El título que tiene. Es. Día internacional. Para la defensa de economistas. Del manglar. Eh. Igual. Se cierra entre paréntesis. En línea. Una coma. Twitter. Y. Este. Se pone la palabra Twitter. Que. Se cierra el paréntesis. Que fue el medio de donde lo tomamos. En el lugar. El país. Y el día que se consultó. Y la disponibilidad. Igual. Se haría en Facebook. Igual se haría en Facebook. En este caso. Tomamos un documento. De la asociación de estudiantes de agronomía. Este. Ponemos las siglas aquí. A EA. Que son las siglas. Cerramos el nombre completo. Entre paréntesis. Anotamos Universidad de Costa Rica antes. Porque esta asociación. Pertenece a la universidad. El día. Que publicaron. Este. Este documentito. Y lo titularon. Un poco de entomología. Entonces. Anotamos que. En línea. Que fue tomado de Facebook. Este. En la ciudad. El país. Y el día que fue consultado. Y la disponibilidad. ¿Verdad? Este. Generalmente. Este. Así. Sucesivamente. ¿Verdad? Son todos los ejemplos. Que trae la. La norma. ¿Verdad? Son todos los ejemplos. Que trae la norma. Este. Trae. Muchísimos. Ponerles un ejemplo. De cada uno acá. Sería. Bastante. Largo. ¿Verdad? Pero. Los ejemplos. Si vienen. Muy bien explicados. De cada uno. De. De cada tipo. De diferente. De material. Los cuales. Se pueden. Este. Referenciar. No sé. Rebeca. Si hay alguna. Alguna pregunta. Sara. No tenemos preguntas. Pero si tenemos. Felicitaciones. Por crear este espacio. Y porque. Estamos. Creando. Estas capacitaciones. En diversos estilos. De citación. ¿Verdad? Que no solamente. Son APA. Que sabemos. Que es muy utilizada. ¿Verdad? En toda la universidad. Sino que también. Este. Estamos abriendo. El espacio. De enseñanza. ¿Verdad? Y de aprendizaje. Para los diferentes. Este. Tipos de citación. Ahora. Este. Sara. Yo quiero preguntarte. Si. Por ejemplo. Que es una. Es algo que siempre. Los estudiantes. Se preguntan. Si hay algún manual. Que ellos puedan accesar. Para ir siguiendo. Paso a paso. Este estilo. De situación. Que nos puedas compartir. Claro que sí. Rebe. Inclusive. Aquí puse la referencia. Del manual. Del manual ICA. Y ve que. Está en línea. Entonces. Esta es. La dirección. Que. Pueden tomar. Para descargarlo. Y cada vez. Perfecto. La recomendación. Que siempre les doy. Cada vez. Que van a realizar. Un trabajo. Y le solicitaron. El manual ICA. Mantengan. Descarguen. El documento. Y manténganlo a mano. Porque ya les digo. Trae. Yo lo tengo. Hasta el tripido. Aquí lo tengo. Trae. Trae. Este. Bastante. Bastante. Diferentes. Tipos de material. De cómo citarlo. ¿Verdad? Porque darles aquí. Todo un ejemplo. De cada uno. Que se hace muy largo. Y además. Un poco cansado. ¿Verdad? Claro. Claro. Lo mismo. Lo mismo. Porque tal vez. Lo que se diferencia. Es en pocas cosas. Pero sí. Tienen sus diferencias. ¿Verdad? Algo muy importante. Es que. Quisiéramos saber. Si hay alguna forma. De que nos podamos comunicar. Con vos. Por. Porque. Quisiéramos una capacitación. En línea. Quisiéramos resolver. Alguna duda. De lo que vimos hoy. También. Si nos puedes decir. Sí. Puedes compartir tus datos. Por favor. Claro que sí. Rebe. Antes de compartir los datos. Quisiera hacer una pequeña aclaración. Claro que sí. Esta. Esta. Esta norma. Este. Ica. Inicia. Explicando lo que son las referencias. Ajá. Y al final. Explica lo que son las citas. En este caso. Yo lo hice al revés. Ajá. Yo lo hice con las citas. Y le doy las referencias. Tal vez lo hice por. Por tipo. No sé. Si es de acómodo. Que uno siempre empieza citando. Y al final. Claro. Esa es la referencia. Claro. Y porque también cuando uno está escribiendo. Trabajos de investigación. ¿Verdad? Primero necesita citar. Y luego. Coge la referencia. Y la pasa. Y el acomodo en las referencias. Uno siempre lo deja para el final. Exacto. Tal vez lo expliqué de esa manera. Pero. Claro. Claro. Inicia la explicación con referencias. Y al final. Las. Las citas. Entonces. Lo aclaro por aquello. Que cuando lo vayan a ver. Dicen. Sí. Pero no. No hay problema. Gracias. Sí. Y en cuanto al contacto. Claro que sí. Con mucho gusto. Cualquier. Este. Consulta que tengan. O ahí estamos. Para servirles. Tenemos el. El correo de la biblioteca. Que es. Bagro. Punto city. Arroa. OCR. Punto ac. Punto cr. Este. Y también. Mi. Mi. Correo. Este. Institucional. Que cualquier consulta. También la pueden hacer por ahí. Sara. Punto casante. Arroa. OCR. Punto ac. Punto cr. Y. El teléfono. El teléfono. De la biblioteca. Este. El teléfono. Que tengo. En mi. Este. Asignado. Para atender. Verdad. Es el. 2511. 8799. Perfecto. Sara. Muchísimas gracias. Además. Yo contarles. Que la biblioteca. De ciencias agroalimentarias. Ofrece todos los servicios. Que. Tenemos. En el sistema. De bibliotecas. Es parte. De nuestro sistema. Y es. Una biblioteca. Especializada. Ya les. Les habíamos comentado. Al principio. Para todas. Las escuelas. De la facultad. De ciencias agroalimentarias. Realmente. Es una biblioteca. Muy completa. En su colección. Muy completa. En sus servicios. Así que. Les invitamos. A visitarla. Y a comunicarse. Con ellos. Y. Verdad. Y dirigir. Todas sus consultas. En el área de estudios. Que ustedes tienen. Hacia ella. Quiero además. Compartirles. Sara. No sé si me permitas. Un momentito. Para compartir pantalla. Porque me gustaría. Compartirles. Una capacitación. Que la biblioteca. De ciencias agroalimentarias. Va a estar realizando. En este mismo sistema. Que. Para todos ustedes. Este sistema. De. De capacitación. Perdón. De citación. Y es. Para el día. Treinta de abril. No sé si lo. Si me confirmas. Ahorita. Que lo estás viendo ahí. Sí. Perfecto. Muy bien. Igual. Sara. Va a estar. Acompañándoles. En esta capacitación. Pueden inscribirse. A través de un formulario. Que vamos a estarles. Compartiendo también. En los mensajes. Que tenemos acá. De Facebook. Y. También. Lo vamos a estar. Publicando. Y promocionando. En nuestras redes sociales. En las redes del sistema. De bibliotecas. Pueden verlo. Va a ser el viernes. Treinta de abril. A las diez a. Nos va a exponer. Con más tiempo. Con más amplitud. Este sistema de citación. Y además. Este. Ahí ustedes van a poder. Hacer sus consultas. De forma privada. También. Ya que. Va a ser una capacitación. Cerrada. En Zoom. Así que. Les invitamos. A que puedan. Este. Guardar este dato. Y que puedan compartirlo. También con sus compañeros. Este. Por el momento. Sara. Queremos. Agradecerte. Que nos hayas acompañado. Esta tarde. Sin duda alguna. Ha sido una compañía lindísima. Estar con vos. Y. 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 Muchas gracias. Sara. Gracias. Rebe. Quisiera tal vez ahí. Este. Reiterar. Claro. Verdad. Este. La importancia. Verdad. Y el uso de las normas. Por credibilidad. Por transparencia. Verdad. En sus trabajos. Claro. Es necesario que lo utilicen. Y también decirle. Que una norma. No se aprende. De memoria. Si no hay que tener ese manual. Cada vez. Que se va a realizar un trabajo. Porque a veces dicen. Hombre. Pero como. Yo me voy a aprender. Que en esto lleva una coma. Que en esto lleva punticoma. Que se yo. No. Eso tiene que mantenerlo a mano. Porque eso no. Claro. Y yo me lo sé de memoria. Por eso lo tengo aquí impreso. A veces me haces. Es cierto. Y necesito ir a ver. Si. Tal. Tal. Documento. Que tenía diferente al otro. Porque esto no es. Es un manual. Como se dice. Hay que estarlo utilizando. Cada vez que realizamos. Una. Una investigación. Claro. Gracias por acompañarnos. Sara. Gracias Rebe. Y muchas gracias. A los que estuvieron presentes. La atención brindada. Gracias Sara. Muy amables. A todas las personas. Que estuvieron conectadas con nosotros. Realmente les agradecemos. Les recordamos compartir nuestras redes sociales. Con sus amigos. Con sus compañeros. Hay. Diferente información. Que pueden obtener. En las redes sociales. De capacitaciones. Horarios. Diversidad de información. Que les va a servir mucho. En este camino universitario. Además. Sin duda. Agradecer a todo el equipo. De atrás de esta transmisión. Realmente. Hemos tenido un apoyo grandísimo. Tanto de parte de la biblioteca. De ciencias agroalimentarias. Como los compañeros de la biblioteca. Carlos Monge Alfaro. Realmente. Les agradecemos. Les agradecemos. Les reiteramos. Que ha sido un gran trabajo. Y muchísimas gracias. A todos los que nos han acompañado. Nos vemos en una próxima transmisión. Hasta luego. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!